Bien, bien. Partido muy trabado, pero valen los tres puntos. Excelente. ¿Preocupa un poco este rendimiento de Cerro? Sí, un poquito, un poquito. Falta más concentración de jugadores, parece, pero estamos. Y mira, el primer tiempo, difícil. No jugó bien Cerro para mí. Después del segundo tiempo, al comienzo, tampoco jugamos bien. Después con los cambios, contra Winder. ¡¿Dónde Cerro?! Ferfer también es... ¡¿Dónde Cerro, carajo?! Ferfer también es muy clave, sabe definir. Tiene lo que le falta a Cerro para ese en la delantera ahí. Y excelente, pero teníamos que meter por lo menos dos goles más. ¿Están ahí peleando el campeonato? Sí, está muy complicado. Nos jugó bien Cerro. Cerro tenía que ganar, como dos, tres a cerro teníamos que ganar. Pero uno, está bien. Ganamos. Bien, bien, bien. Estamos orgullosos de Cerro. Vamos a salir campeones, que se ataje Olimpia ahora. Que se ataje Olimpia. Ahí nos vamos con todo. Una gran victoria de Cerro, ¿no? Vale que si le ganamos a los otros Tacuare. El fin de semana pasamos con un Tacuare, ahora le ganamos a los otros. Itapúa es Cerro Porteño, papá. ¡Gracias! ¡Gracias!